¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, los mejores trucos de la semana. En esta ocasión tenemos a Viper, a Omen, a Soba, a Sage y muchísimos más agentes. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Pero antes, tengo una sorpresa que daros. Esta semana viene cargadita. La sorpresa es que he sido invitado a formar parte del equipo español de la Spike Nation. Como sabéis, es un evento caritativo el más importante de todo el año. 60.000 euros para caridad. Equipo formado por, atención, Borwen, Orkus, Lowell, Tiny Lady y un servidor. Nos vamos a enfrentar en grupos a Team UCA y Team Polonia. Está Boaster, Mystic, que son jugadores que van a disputar a Champions. Está Patitec. Espero hacerlo lo mejor posible. Pero, chicos y chicas, como sabéis, todos los días hago streaming de Valorant en mi canal de Twitch. Así que os invito a pasaros. Este evento empieza el jueves. Así que toca darle muchísima caña durante esta semana. Y dicho esto, ¡vamos al lío! Primer clip que vengo a enseñaros. Un One Way con Omen en Heaven, que es una auténtica delicia. Como veis, chicos y chicas, nadie le mira y además lo combina con este fake TP y se saca la tula a pasear. ¿Cómo se lanza este humo? Lo vais a ver a continuación. Simplemente tenéis que fijaros en la flechita verde, ¿vale? Cuando la flechita verde esté arriba, como acabáis de ver ahora mismo. Bueno, de hecho, me he pasado subiendo el humo, pero me entendéis, ¿no? El humo caería de esta forma y tú lo que harías es estepearte, chicos y chicas. Y tienes básicamente la ventaja. Ellos no te ven a ti y tú los ves completamente. Muy, muy buen One Way. Vale, situación ahora. Cypher te lanza la ulti. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro compañero? Atención, se pone de espaldas y salta. ¿Por qué hace esto? El equipo enemigo está pensando que, ¡hostias! Le he pillado saltando, rotando hacia la bomba de A. Y como vais a ver, no se esperan que esa ulti de Cypher les ha condenado. Siempre tener en cuenta que la ulti de Cypher puede ser un arma de doble filo. Así que muy, muy inteligente esta jugada. Vale, Air Strafeing en Valorant. Mucha gente se ha cuestionado si existía. Y evidentemente, chicos y chicas, existe. Como estáis viendo a continuación, el compañero no llega ni de coña a esa parte de ahí. Pero si estrafea en el aire. ¿Qué es estrafear? Si miras a la izquierda, das a la A. Si miras a la derecha, das a la D. Haces ese salto, pero en el aire no pulsas la W. Solo la A y la D, ¿vale? Como veis, se puede hacer un salto mucho más lejano. Y, por lo tanto, podéis subiros a sitios que, de forma normal, no podríais. También nuestro compañero Jols nos enseña. Que en Fracture, en esta situación, puedes tanto bajar como subir de forma silenciosa. ¿Cómo se hace, chicos y chicas? Es muy simple. Tú, a la hora de saltar, vas a hacerlo de forma normal. Pero, cuando llegues arriba, te vas a pegar al muro y vas a dar al shift, ¿vale? Para bajar de forma silenciosa. ¿Cómo lo tienes que hacer? Como os he dicho, das un paso de forma normal, pero a la hora de bajar, te pegas al muro y das al shift. Y, como estáis viendo en pantalla, no hace ruido. Y, por lo tanto, la gente que está en la bomba de A no se va a percatar que tú estás por esa zona. Seguimos, en este caso, con un spot glitcheado. ¿Qué significa esto? Que, como veis, no tenéis el 100% de precisión. A pesar de estar quietos, mi consejo, evitar disparar desde esta zona para que no te caigas de gusto. Porque, me imagino, tú aquí disparando recto, normal, concentrado. Y, fijaros, dónde se van las balas. Esas balas acaban en split. Seguimos, chicos y chicas. Hoy he aprendido una cosa y es que las flashes de Sky aliadas bloquean las balas. Como vais a ver a continuación, las balas permiten que el enemigo siga con vida. Por lo tanto, chicos y chicas, cuidado con las flashes aliadas. Nuestro compañero Doblat nos enseña un hueco que no sabía que existía en Fracture, chicos y chicas. Fijaros en este hueco con el cual puedes hacer doble shock dart. Me parece una auténtica maravilla. Como digo, yo no tenía ni idea que existía. Hay que estar muy atento a los huecos de los mapas nuevos, ¿eh? Ahora vamos a ver. Seguimos en Fracture. Un hueco que deja este muro, chicos y chicas, con el cual podéis, no sé, hacer trastada, vamos a decirlo. Porque el enemigo ni de coña se va a esperar que podáis ver desde esa posición. Así que simplemente utiliza la referencia que acaba de hacer nuestro compañero. Supongo que el enemigo pensaría, guau, seguro que el tío está busteado en la parte derecha. Pero no, fijaros que podéis ver el orbe y matar a la persona que lo esté cogiendo. Por lo tanto, muy buen muro. One Way, en este caso, Bomba de Bedvine. Con Viper, que la vais a ver mucho en la Spignation por mi parte. Como veis, apuntáis ahí, clic derecho, chicos y chicas, y cae en la cesta. Por lo tanto, si quieren entrar a la Bomba de B, lo van a tener bastante, bastante complicado. A no ser que se escoren bastante. Porque como veis, chicos y chicas, no se ve nada desde este lado. Seguimos en este caso con una Flash de Fenix. No tenía ni idea que se podía hacer esto. En las puertas dobles de Haven hay una especie de apertura arriba. Y como veis, se puede colar por ahí la Flash tranquilísimamente. Y dime quién esquiva. Es imposible. Tanto las personas que están en pajas como en ventana quedarán totalmente flasheados. Y por último, y con esto acabamos, un par de bugs. Uno más interesante que otros. El primero es el Viper. No me gusta absolutamente nada. Rayo, desde aquí enseño esto porque quiero que lo arreglen. Porque hay muchos bugs de este estilo con el cual puedes ver todo el site. Esta es una auténtica barbaridad. Por favor, arreglarlo. Y el segundo, que este no tiene nada que ver en faceta negativa, digámoslo así. Es, ¿para qué usar la Radeanita cuando simplemente puedes usar tus settings de vídeo? Como vais a ver, esta es la skin de pase de batalla. Ponemos el lugar de medio low. Y como veis, la skin cambia de color. No gastéis Radeanita, chicos y chicas. Simplemente cambiar la calidad de vídeo. Evidentemente, solo funciona en esta skin o unas poquitas más. Así que dicho esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado tanto la sorpresa como el vídeo. Si habéis aprendido algo, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.